Yo soy un violín. Yo soy un violín grande, pequeño, gordo, alto, bajo. Yo soy un violín, con todas las formas, imaginadas y sin imaginar. Yo soy un violín. Soy un violín al que le gusta jugar, divertirse, pasar un buen rato con los amigos, saltar, bailar, jugar, amar. Yo soy un violín. Un violín que está triste, que está contento, que no sabe cómo está, que necesita mirarse en un espejo para ver su realidad. Yo soy un violín. Un violín que se siente solo, que se siente acompañado, que se siente el mejor de este mundo, que no siente ni se siente más que otro ser humano. Yo soy un violín. Un violín capaz de la mayor belleza, de la mayor tristeza, de la mayor rabia. Yo soy un violín suave y duro, que besa y araña. Yo soy un violín. Un violín que tiene todos los colores, todos los sabores, todos los aromas, todas las notas. Yo soy un violín que tiene todo y no tiene nada. Yo soy un violín que a veces explota. Yo soy un violín. Un violín que disfruta de lo que hace, que se aburre con lo que hace. Soy un violín que anda como una veleta. Un violín que no encuentra ni una sola nota. Yo soy un violín. Un violín que sabe lo que quiere, que sabe a dónde va, que sabe a fresa, a chocolate, a caramelo, que sabe a todo y también a miedo. Yo soy un violín que vive en las nubes, que tiene los pies en la tierra, que sueña con hadas y estrellas y que encuentra millones de sabores aquí en la tierra. Yo soy un violín. Un violín grupal, familiar, que le gusta estar con los demás y aportar un poco más. Un violín que se siente solo en medio de la gente. Yo soy un violín, un violín, un chelo, una flauta travesera, un arpa, un contrabajo, una percusión. Yo soy viento, yo soy cuerda. Yo soy un violín que luchó por la paz, por la convivencia, por el arte, la cultura y las etnias. Yo soy un violín que dejó su grano de arena en un siglo plagado de guerras. Yo soy un violín que deja su legado en estas tierras. Yo soy un violín. Yo soy Muse. Yo soy un violín. Gracias por ver el video.